¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! 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 Y la encontré porque te estaba... me montaba la paellera agarrada y te metí entre las piedras de Chipiona, del faro y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera ¡Azómate! 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 ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay! ¡Que sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Llama! ¡Llama! ¡Llama pa Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama! 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 ¡Llama!